La dieta cetogénica, que de ahí viene el nombre Keto, en realidad es una terapia médica nutricional que ya hace muchísimos años que se utiliza, hay muchos estudios al respecto, empezó utilizándose para epilepsia refractaria. Se vio que tiene muchos efectos neuroprotectores en esas patologías. Pero en los últimos años se viene estudiando en muchas otras patologías y bueno, surgió, se conoce un poco más por eso. Sí, la diferencia de una dieta habitual es que la recomendación de macronutrientes, decimos nosotros, es muy diferente. Es muy alta en grasas, adecuada en proteínas, pero es muy baja en hidratos de carbono. Eso es lo diferente. Esta cantidad muy baja de hidratos de carbono es lo que genera los supuestos beneficios o no en el cuerpo. El cuerpo al no obtener glucosa, porque no la consumimos, oxida las grasas, de ahí llama la atención, oxida las grasas para generar estos cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos se cree que podrían tener ciertos beneficios o al contrario. Pero en la evidencia científica hay mucha, pero no es concluyente o es muy contradictoria. Algunos estudios dicen que tienen muchos beneficios y por otro lado, otros estudios dicen todo lo contrario. Pero no es una dieta solamente de moda, sino que tiene sustento científico. Sí, y muchísimo. Muchas cosas tienen sustento científico hoy en día. Se toman como moda porque se empiezan a escuchar más en el popular de la gente y la mayoría de la gente que quiere bajar de peso empieza a utilizarlos por un tiempo, pero tienen que ir de un profesional idóneo. Porque, como te decía, ciertos estudios demuestran muchos beneficios. Estudios neuroprotectores, se está estudiando en Alzheimer, en otras patologías del sistema nervioso. Se muestran beneficios en diabetes, en glucosa, en insulina resistencia, para la pérdida de peso, para reducción de triglicéridos y colesterol, mejoras en hígado graso. Pero después tenemos otros estudios que dicen todo lo contrario, que la pérdida de peso se produce solamente porque la dieta es muy estricta o hay un déficit calórico muy marcado, que retrasa el crecimiento, que hay deficiencia de algunos minerales. Bueno, como tiene ciertas limitaciones y es muy estricta, hay que ir de un profesional idóneo en el tema y que, digamos, no solo que aconseje la alimentación, sino que a suplemente y tenga ciertas cosas en cuenta. ¿Esta dieta la ponían a hacer cualquier persona de cualquier tipo de edad o a partir de cierta edad? En realidad, los estudios que están a favor dicen que se puede usar en cualquier edad, porque justamente se utiliza también en chicos con epilepsia refractaria, o sea, muy chiquititos. Pero los que están en contra dicen que produce retraso el crecimiento, o sea, que no están de acuerdo en aplicarlo en chicos. Como hay deficiencias, es una dieta muy estricta, o sea, no hay tanto abanico de alimentos, entonces al haber pocas frutas y verduras puede haber deficiencias de algunos minerales, lo que podría provocar alteraciones cardíacas, entonces no se aconsejaría en personas con enfermedades cardiovasculares ni en personas con enfermedad renal. Pero todo esto es en potencial, no se podría aconsejar, pero como lo voy a decirte, es muy contradictorio todo y depende de la persona y tiene que ser un tratamiento muy individualizado. ¿Me podés decir cómo sería un día de alimentación con esta dieta? Sí. Como base están el pescado, los huevos, las carnes y muy pocas frutas y verduras, los aceites, alimentos ricos en grasas, los frutos secos y algunas frutas nada más. Es muy limitado en frutas y verduras porque justamente las frutas y las verduras aportan hidratos de carbono, que es lo que se busca limitar en este plan de alimentación. Pero por ello, porque se limita tanto el consumo de frutas y verduras, están los frutos rojos, que justamente tienen un precio elevado, el brócoli que no le gusta a tanta gente, o sea, son alimentos por ahí puntuales y muy limitados en el día, es muy poco variado. Como te digo, carnes, huevos, lácteos, frutos secos, palta, frutos rojos y algunas verduras. Es muy limitado. Pero a causa de eso también puede producir estreñimiento, o sea que tengo que asegurarme una buena variedad de frutos y verduras dentro de lo que puedo, lo poquito que puedo, tomar buena cantidad de agua para no producir deshidratación y también para evitar la constipación. Tiene muchos alimentos de origen animal, entonces podría también para algunas personas tener un costo elevado y también alterar la microbiota intestinal. O sea, es la verdad bastante contradictorio todo. Depende de la persona, la adherencia de la persona, porque se cree que al ser tan estricto la gente no puede mantenerlo en el tiempo. Los estudios también por ahí no son tan a largo plazo. Entonces tampoco sabemos qué podría pasar en el tiempo. Bueno, recomendamos que antes de empezar cualquier tipo de dieta, que vemos mucho en internet, siempre es bueno asesorarse. Sí, como decía antes, a más estricto es un plan de alimentación, mayor monitorización tiene que tener por un profesional idóneo en el tema, que lo suplemente a la persona. Como decía, buena hidratación, variedad dentro de lo posible. Pero sobre todo, saber que este tipo de plan de alimentación, esta en particular, necesita suplementación de algunos minerales, de algunas vitaminas. O sea, no es hacerlo por hacerlo, para llegar a bajar algunos kilos para algún evento en particular. Es tan estricto que requiere suplementación. Gracias. Gracias.